Hoy a la gente teme y de más y de menos Casi te está bien con tu pico para peor Esa es la lucha para yo ser de la barra y con el foco Y de bien que te lo es, de jamás me disto El río no es el coca, no es el sello El país ha pasado, la corriente y nadie te está haciendo Mi amigo, todo se ha dicho sin fin Andaba en esos tiempos, cantando con su violín Tanta que un bebé subió y tocaba las fiestas Y en el foco de la cara, toda la mano en su fiesta Y flujan los liches, hasta el amanecer Y en el foco de la boca, toda la mano en su fiesta Y en el río dulce, y yo instalarme todo Así que hoy en día, que tan triste tu mano Que el río dulce hizo mi amor El río no es el coca, no es el coca, no es el coca Y en el foco de la boca, toda la población Corazón, yo le puedo, que me opribe el corazón ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!